Hoy os traigo una tarta hecha con galletas maría y limón sin cocinar en un momento usando solo la batidora porque para qué complicarse pudiendo hacerlo fácil hola bienvenidos podéis pasar a Beatriz cocina sencilla de diario recordad que estaré encantada de atender cualquier duda que me dejéis en comentarios os voy diciendo los ingredientes según los pongo y también por escrito en la cajita de descripción para que podáis tomar nota cómodamente como es poca cantidad con un exprimidor manual voy a sacar el zumo de dos limones y como dependerá del tamaño que tenga lo mejor es guiarse por los mililitros así que pongo el zumo en el vaso graduado son 125 mililitros de zumo de limón y ahora en un bol amplio voy poniendo medio litro de nata para montar tiene que ser alta en grasa con un 35% o más tiene que estar fría recién sacada del frigorífico y la mitad de leche condensada 250 gramos también bien fría y tan sencillo como mezclar y batir con unos segundos basta y ahora como si fuera una mayonesa dulce voy a ir echando el zumo de limón en hilo poco a poco pues así en cuestión de segundos también habéis visto como la crema espesa emulsiona para subirle el color me gusta ponerle una pizca de colorante naranja alimentario solo aporta color nada de sabor lo encontráis en la sección de especias es el que se usa para darle color a los guisos pues así es suficiente con este color amarillo limón y esto es todo en un momento la mezcla de la tarta queda así preparada con esta textura tipo mousse queda buenísima tiene el punto justo de dulzor con la leche condensada y de acidez con ese zumo y que va a contrastar con el dulce de las galletas que voy ya colocando la primera capa que hará de base pues así con forma de flor las cubro con una buena capa que no hace falta remojar las galletas en nada porque luego con esta crema quedarán rendidas y tomadas ya veis que el montaje no puede ser más simple capa de galleta capa de crema en vez de galletas marías se podría poner cualquier tipo de bizcocho seco como las lenguas de gato el que se usa para el tiramisú en fin lo que prefiráis porque admite muchísimas variaciones diferentes pues así adaptando un poquito las galletas a la forma del molde al espacio si hiciera falta se recorta y además cuantas capas se quieran con más o menos galletas con más o menos galletas capas napadas con la crema para que lo tengáis en cuenta han sido aproximadamente 30 galletas las que vienen en un rulo Pero ya digo que al gusto del cocinero, con tantas como se quiera. Se puede ir adornando ya, pues bien sencilla, con galleta molida, por ejemplo, pues así alrededor, que se podría mezclar con canela o más fruta, con este coco rallado, que es un sabor que le va muy bien y además contrasta con el blanco. Y en el centro, una galleta maría a juego con la receta. Una tarta que agradece el reposo, porque así la crema queda más densa. De manera que si la dejáis un día entero en el frigorífico, queda aún más buena y se puede cortar en porciones. Si os ha gustado, no olvidéis un like y un comentario. Podéis compartir el vídeo con familiares, con amigos y así les animáis a que la hagan. Porque de lo más recomendable, ya veréis. Muchísimas gracias de corazón por dedicarle este ratito a mi canal. Abrazos, que la disfrutéis y hasta la próxima receta.